Mamá Para ti, mamita querida Gracias mamá, por darme la vida Enseñarme con amor, gracias mamá querida Gracias mamá, por darme la vida Enseñarme con amor, gracias mamá querida Te pusiste en silencio y aún te lloramos Cuando te ajanse en el cielo, ya no te dejaré Te pusiste en silencio y aún te lloramos Cuando te ajanse en el cielo, ya no te dejaré Valora la, quiera la Que la vida es corta Que el tiempo no alcanza Mi mamá solo ayuda Valora la, quiera la Que la vida es corta Que el tiempo no alcanza Mi mamá solo ayuda Con sentimiento muero ¿Y qué suena esas patacontas? Gracias mamá, por darme la vida Enseñarme con amor, gracias mamá querida Gracias mamá, por darme la vida Gracias mamá, por darme la vida Gracias mamá, por darme la vida Enseñarme con amor, gracias mamá querida Te pusiste en silencio y aún te lloramos Cuando te ajanse en el cielo, ya no te dejaré Te pusiste en silencio y aún te lloramos Cuando te ajanse en el cielo, ya no te dejaré Valora la, quiera la Que la vida es corta Que el tiempo no alcanza Mi mamá solo ayuda Valora la, quiera la Que la vida es corta Que el tiempo no alcanza Mi mamá solo ayuda Es una linda buena Valora la, quiera la Que la vida es corta Que el tiempo no alcanza Mi mamá solo ayuda